Peter está contento porque sabe que cuando compra un cartucho de tinta original HP puede reciclarlo a través del programa de devolución y reciclaje de HP Planet Partners. Por ejemplo, desde 1991, HP ha reciclado tantos cartuchos de tinta a través de Planet Partners que su peso total supera el de 9.000 vacas. Peter también sabe que con el proceso de reciclado de HP, sus cartuchos de tinta reciclados a través de Planet Partners, junto con otros plásticos reciclables como botellas de agua, se usan para fabricar nuevos cartuchos de tinta original HP. A Charlie eso no le ha parecido importante. Confía en las tintas originales HP. ¿Puedes permitirte otra cosa? Gracias por ver el video.